Yo ando atrás de una gente con conocimiento que quiere ayudarme Pa' que se aprendan mis caras, el mundo tiene que escucharme Que me guíe por donde eno, que quiera venir pusarme Pa' que la vaina explote, porque ya ellos se pegame Que primero van a usarme, no hay mal, tú y claro de eso El involucro es un proceso y la fama viene con eso Pero no quiero una gente que me invierta dos o tres pesos Pa' que la vaina fluya y después que me metan preso Que se lucren con los míos, yo soy música tirada Tú te imaginas, el menor, tres años de carrera frisada Que después que era mocha y ellos no te quieren soltar Y tú por una guaguita y cadena te dejaste usar Cómo no, Sibilla y Catilla te van a pintar Un menor que se crió en un bloque, callejón atrás Te vamos a dar apartamento, visa, 10 de 10k Un bollo de dólares, dime tú, ¿quién no va a firmar yo? Porque no soy un pariguayo, que ya me la sé Que hago música por amor, no espero esto pa' comer Y yo mismo invierto en todos los míos, porque pueda ser Que Dios mañana venga y diga, menor, ya le toca a usted No le digan a Rune, ¿entiendes? Él es pana mío, pero tú y yo podemos estar El coño ¿Me entiendes? ¿A quién fue que yo le dije que yo iba a quitar una chica? A Rune, él te va a hacer ahora Que te lo aconsejaste y de todo, dí Él es hermanito mío, pero tú sabes que lo que es Que es la amistad y en el negocio No hay amigo Oye, que lo que, oye, que lo que Me tiré pa' la plazoleta de Herrera Le frené al menor que está más viral Ustedes saben que no hay que decirle A él le gusta la piel, la piel, lo va a querer, lo usará Pues tú sabes, tú que te identificas con eso, ¿verdad? Le frené al loco a Henry Free, que lo que A él le gusta la piel, la piel, lo va a querer, lo gusta La polacha, la trichita, la go Ustedes saben que lo que es No, pero tú estabas parado de esa silla Porque tú no vas a estar sentado Y yo dije, dije aquí parado Que te queremos en vibra, eh, de una vez No te quiera, yo soy la vibra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se sintió la pegada, te veo el cuello bacano Estamos heavy, gracias papá Dios Verde, en verdad De los paris, de los paris No estamos tocando paris Atención, dueño de discoteca Por favor, apiédense de mí Tengo tres hijos, una familia que mantener Tírenme pa' los chorros Voy a cobrar 20 mil pesos Estoy muy pegado, ¿me entiendes? Y se los voy a dejar baratico Tírenle a Jordan ahí pa' los paris Coño, ¿y de verdad? ¿Qué hace que tú vas a cobrar los paris? ¿Un chamaquito que está tan pegado? 20 mil, pegué Y tres muchachos Yo compré esa leche rápido, ¿me entiendes? Eso es bobo Pero tú vas a tocar tres paris diarios De aquí pa'lante Que Dios quiera, dueño de discoteca Tírenle al loco pa' los paris Vamos a tocar fila de paris Mira, espérate Que yo sabía que yo tenía que verte Pa' decirte algo Pero tú me dijiste que le iba a quitar Una chica, una gente por ahí Ahora te veo haciendo coro con él ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿a quién fue que yo le dije Que yo iba a quitar una chica? A Runel Te va a hacer ahora Que te lo aconsejaste y de todo Dí que Él es hermanito mío Pero tú sabes que lo que es Que es la amistad Y en el negocio No hay amigo O sea, si yo lo veo como un negocio Fue un negocio, ¿me entiendes? Viste, te lo dije Estoy hablando con ella Porque la quiere ver la conversación Es verdad que es lo que yo quiero ver Porque yo fui parte de ese suceso La tengo ahí Míralo aquí Tú grande, yo le digo No le digan a Runel ¿Me entiendes? Él es para mío Pero tú y yo podemos estar El c*** ¿Me entiendes? ¿Y cuándo él ve este video Qué tú vas a hacer? No, porque él es mío Él sabe que no se puede Que ya por mujeres Mujeres, eso ¿Me entiendes? Eso llegan pilas Y tenga agarre ahí ¿Y dónde él está ahora mismo? Que no lo veo aquí en el coro Porque yo lo veo a ustedes Haciendo mucho coro De amiguitos míos Y que de aquí para allá Y que de aquí para los otros ¿Dónde él está? Que no lo veo aquí Él está en la vega Lo mandé para la vega Le dije a par de diligencia Por ahí Está rompiendo Le están tirando la artita de promociones Runes a Oco El único que pega Los temas en Tito Llévate de mí Tú sabes que ese tema Yo lo vi Que anda prendido Y está viral en Tito Y como yo lo vi haciendo coro contigo Y él no hubiera pegado Una antes de eso Que lo que hubo Una mano negra Atrás de ese disco Tú le diste para la idea No se pegó Me está me sorprendido Porque me dijo Voy para el estudio Grabo ese tema De que me lo mandó Le dije No me gustó ni un ching ¿Me entiendes? Pero ahora lo estoy asimilando Porque tiene 40 mil videos Así Y está viral feo O sea que tú no pusiste nada En ese tema No yo no puse nada Ni la bendición puse yo Y de que le dije Que no está de nada Yo no puse ni la bendición Yo le dije Eso no me gustó ni nada Yo fui que le hice el tren Y de todo ese mismo día No pero es bacano Que una gente te diga que no Porque yo soy de la gente Que cuando todo el mundo Me dice que todo está bien Yo me siento mal Tiene que aparecer uno Que me diga por lo menos Eso está tollo Para yo motivar a mi profesional No andamos en panas habladores Y panas que te aplauden No queremos panas Que aplaudan la vaina Y tenemos panas Que nos digan Que lo que es Mira hay una piedra Y tú vas a trompezar No uno que te diga Mierda No hay nada Y tú te empiezas Y ven a limpiarte los tenis No nada de eso Yo sé que la entrevista No es para hablar de él Pero ya que tú te has pegado Pila de veces Nada más no una Ni dos ni tres Sacos de veces Dale un consejo a Ronald Para que se mantenga Que nada más no sea con ají Y se quede ahí Que no llegue ni a cebolla Ni a ajo Claro que Bueno en verdad En verdad Te estoy diciendo Te voy a dar el mejor consejo A tu diligencia Y ya Háblame de ti ahora El manager ladrón El pipero Que tú estabas pidiendo así El Vidal Llegó Te han hecho propuesta No porque ahora Ya no andamos otra vez Yo ando atrás De una gente Con conocimiento Que quiera ayudarme Para que se aprendan mi cara El mundo tiene que escucharme Que me guíe por donde No que quiera Ven y pusarme Para que la vaina explote Porque ya yo se pegame Que primero van a usarme No es malo Y claro de eso El involucro Es un proceso Y la fama viene con eso Pero no quiero una gente Que me invierta dos o tres pesos Para que la vaina fluya Y después que me metan preso Que se lucren con los míos Yo soy música tirada Tú te imaginas El menor Tres años de carrera frisada Que después Que era mochaya Y ellos no te quieren soltar Y tú por una guaguita Y cadena Te dejaste usar Como no Si Villa y Catilla Te van a pintar Un menor que se crió En un bloque Callejón atrás Te vamos a dar apartamento Visa Invierta en todos los míos Porque pueda ser Que Dios mañana Venga y diga Menor Ya le toca a usted El gozo El gozo ¿Quién te ayudó a escribir eso? Eso salió fue de ti 100% Eso yo lo escribí Sin mentirte En cuatro minutos Con quién tú quieres Ese tema Porque tú sabes que Tú te has prendido Pero yo sé que tú quieres Seguir avanzando ¿A quién tú quieres Regalarle el Remy con eso? O hacer la colaboración Con Juan Altita Bueno Me gustaría que fuera Pablo Pidi Pablo Pidi ¿Me entiendes? Me gustaría TV ¿Estás dispuesto tú A pegar a Pablo Pidi de nuevo? Pablo Pidi es una leyenda fea Y yo lo respeto por eso Él no puede estar pegado Ahora mismo Pero para mí Pongo los discos de él así Y me fundo Porque él es un psicópata Pero tú sabes que Pablo Pidi ni el Alfa Lo pudo pegar ¿Tú crees que tú Tú logré eso? Lo que no pudo Hacer la máxima de aquí ¿Tú crees que lo hagas tú? A Pablo Pidi lo va a pegar No va a ser yo Ni el Alfa Va a ser Dios Él tiene que hablar con Dios Y ahora píle Decirle papá Dios ¿En qué estoy mal? Y él te va a decir Ay mi mito Tú vas a hacer tu diligencia Y te va a pegar Para mí que Pablo Pidi Está calientada con Dios Yo no sé Bien Tienes que reconciliarte Si eso está pasando Pero tú sabes que lo que ¿Tú crees que Si él se pone a cantar Vaya y no entiendes Pero nadie sabe Lo único que no se puede Perder esperanza Güey Pablo Pidi Es una vaina Que está escrito ahí Yo estoy leyendo Lo que me están poniendo Es un guión Que tiene Jordan Atrás de cámara Jordan Es un guión Que tiene Jordan ahí Eso no está saliendo Disque de mí No, no Pablo Pidi Me respeto una máxima En Cristo Rey Tú sabes que había Un par de gente Que están en careta Pablo Pidi Repeto bendiciones Prendela Te va a prender Menos la hora Tú sabes que Cuando tú estabas frizado Que después saliste Con el tema Tú sabes la truchita Y la vaina Tú sabes lo que se pegó De la gente que estaban Tú sabes que no confiaron ¿Volvieron a tirar? Hubieron un par de primos Que antes no me conocían Ni nadie ¿Qué es lo que? Soy yo Digo está bien Vaya compartiendo los links Que todavía la vaina No está tan explotada Pero hubieron pilas de gente Que se pegan Hubieron hasta pilas de coro Pilas de gente Así que no me compartían El link en WhatsApp Estaban que me subían Y me mandaban un video Menos les seré tú Pero que eso es bueno Porque eso tengo que lograrlo yo ¿Me entiendes? Y lo estamos haciendo Gracias papá Dios Que está poniendo la sabiduría Y gracias al loco Que me está apoyando también ¿Me entiendes? Una pregunta Henry Tú eres un chamaquito bacano De un perfil duro Y cualquier mujer Yo sé que quisiera estar contigo Te vi en un contenido Como dándole cotorra A una chica entre otros Está tan falta de mujeres tú Que te vi desesperado En ese contenido En verdad En verdad Salí en ese contenido Había un guión atrás ¿Me entiendes? Me lo aprendí Hasta mal me salió Porque no me la llevé ¿Me entiendes? Entonces había un marketing Eso era marketing ¿Me entiendes? Sí pero necesito Aunque sea 15 mujeres Porque dime tú Porque hay pilas Por 15 Que no me salen ninguna Y que hagamos de todo ¿Tienes una chica tú pendiente? Que tú digas Guau Esa chica me gusta Y esa es la que yo quiero Yo he visto Yo he visto pilas de chicas lindas En Tito En Tito Hay pilas de mujeres lindas Pero yo necesito 15 Y ya Pero una que tú veas Y que tú digas Que tú sientas Que tú le tires Y te hagas coro de una vez ¿No? Hay una sola Guau En verdad En verdad A mí me gustaba Escania Me gustaba Escania La hija Pero desde que vi Que Juan David De una vez Le llevó Flores Tú sabes Ya Me fue el amor Pero él le llevó flores Pero tú le puedes Llevar otra cosa Porque ya las mujeres De este tiempo No andan en eso Dique de flores Y de bombones No porque él le llevó Unas flores caras Lo que yo más le podía llevar Era la del semáforo Y de camino para su casa Ok ¿Cuál es la flor más cara? ¿Cuál es? Tú agarras Le da para el cementerio Cristo Redentor Y manga una de esas De las que le llevan A Peña Gómez O a Balaguel Y ya Esas tienen que ser caras también La flor más cara Se llama Mercedes Mi mamá Te amo La más bacana Mercedes O sea que tú estás dispuesto Dale a Mercedes Cania Para que ya esté contigo A Mercedes Yo lo que le voy a dar Pila es cuarta Y pila de amor Todo lo mismo es tuyo Este poloche Yo lo tengo puesto Porque tú me dijiste Que me lo ponga Pero ella es la que sabe ¿Quién? Oye Oye ¿Pero dónde se fue? No muchachos Mal tranquilo Dile que a los maricones A los morenitos Como él Que le gustan Que le gustan Así fuertecitos Que hayan su smalfi ¿Me entiendes? Comen su potasio En la mañana Y dice que si son calvos Le dan más morbo Oye muchachos ¿Qué viene para la calle El tema conmigo Blin Soltate Tu mejor amiga Con John Gatillo ¿Qué más tú vienes? Para darle a la gente Para que la gente Esté esperando lo tuyo Ahí Sin mentir Le voy a decir algo A la gente No piensen que es burdo He grabado 17 temas Ya yo no voy a grabar Un tema más Hasta diciembre Ya no voy a escribir más ¿Me entiendes? Y lo hice ahora Para cuando lo tiren Cuatro meses Ustedes digan Diablo Tiene el flow de ahora Pero es que yo estoy pensando Mal antes que ustedes Tengo 17 temas escritos Y tan durísimos todos Tengo uno con el loco Prieto Bruto se pusieron Tengo el amiguito mío El amiguito mío ¿Me entiendes? Que son temas que van a salir Con su flow Tengo tos Entonces tú eres la más tos Si calas que mamé Tú estás soltera Entonces déjame tú hacer adera Que te llenas Y me jaya con dones la cartera Dice que tú no sabías Que este malo nació en herrera Entonces tú eres la más tos Si calas que mamé Es la cincena La que mamé Es la cincena Entonces hay pila de dico Que ya tengo grabado Pila de dico Pile palo Pile palo Pile llévate de mí Vamos a ponerte a prueba Vamos a ver si tú eres un tipo Que en verdad Cacueblo y Tate en Chinján ¿Tú sabes quiénes son esos? Cacueblo Yo no sé quién es ese Luis Nicolporán Que es de Alofoque No Luis Ni yo lo respeto Luis Nicolporán y Alofoque Te llegan dos mensajes Ahora mismo Entrate a tu celular Hay dos mensajes Y se gran Uno de Alofoque Uno de Alofoque Uno de Luis Nicolporán Una entrevista pa' mañana Pero tienes que coger Una de las dos Pa' tú ¿Y cuál tú coges primero? A Bacanería Yo cojo la primicia Con Alofoque Y mañana temprano Le digo Luis Y ponme a las siete Y voy pa' él después ¿Me entiendes? Y si después de Luis Nicolporán Te ande 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 foque Y después te dice No ya pa' acá tú no vienes Pues le doy la primicia A Alofoque Y a Alofoque Ven A Alofoque 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 Ah el doctor Natra Le quiero dar Atención doctor Por favor doctor Usted es un tipo muy familiar Yo quiero a mi mamá ¿Me entiende? Entonces quiero dar Una entrevista con usted Exclusiva Porque el doctor Lo respeto por su trabajo Y cuando veo entrevistas Del me fundo Porque hace la pregunta exacta Que tiene que hacerme ¿Tú sabes que Doctor Natra No va a hacer que entrevistas Así como lo hace a Alofoque Como que Doctor Natra Se va a malo personal ¿Qué tipo de contenido Tú crees que tú tengas que darle Que Para darle al doctor Natra? No porque que él No me va a preguntar Nada de eso Él Él sabe todo Ya él Él que te va a invitar Porque él sabe tu biografía Porque él te va a traer Para el pasado Después llévate para el presente Después hablarte de música Un psicopateo No nos va a mencionar Que es farándula ¿Tú me entiendes? Hay que meterle Su cortecito Para Instagram Pero es un psicópate El doctor Illuminati Al títulos del momento De los que están pegados Ahora mismo Donati Papera Yaisel Metizo Y un sin número de carajitos Los miel ¿A cuál de esos carajitos Tú se la das Y que tú lo ves Que están trabajando bien? Todos están haciendo Un excelente trabajo Porque tú lo estás mencionando Y porque Si tú lo estás mencionando Es porque están trabajando toditos Pero mi respeto Al que yo respeto Así Full A Yaisel Los respeto Full Metizo Un varón ¿Me entiendes? ¿Quién más? Hay un par de gente Que yo los respeto Braulio Toda esa gente El chef Yis Del KP Aldo 2020 2024 Que Se está anunciando Que va a salir Va a poner Fulano de tal Vaquero Tú sabes un sin número de altitas Que son duros ¿Quién tú crees que hizo falta En ese que lo dejaron afuera Que tú dijiste Mira no debieron dejar Fulano afuera Debieron meterlo ahí No porque ellos Deberían de hacerlo Que se yo Es que lo que ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo Yo estoy preguntando No No Espérate Hay que hacer una vaina Bien organizada Escuchar lo que se hicieron Lo que Lo que se hicieron Y en el diablo Fulano Y mete a fulano de nuevo ahí Y de lo nuevo Hay que sentarse Escucharlo Y metelo a todo ¿Va a ser tu caperdo Tu versión? Tengo que hacerla Si hago una versión Por eso que te estoy diciendo Que respeto a Piles Tigres Porque hay tigres Que rapean heavy Pero hay Piles Tigres Que te están haciendo Unos discos Porque bien ahora mismo Así Unos hormigas Y quieren hacer La hormiga La hormiga No es así Vaya acá Henry ¿Qué pasó con él? Con él ¿Qué es lo que pasa con él? Él está como en otro mundo Mire Él dice ¿Cuál es la música que hay aquí? No Lo que pasa es que El aire cuando lo prendía Sonaba como un trastor Y ahora le digo Que está sereno Pero dale pa' acá Ven a ver Ven a ver Ven a ver No enfócame el aire No le enfoque el reguero Enfócame el aire Ya tú sabes Y a ti no te da vaina Es que esa vaina se prenda Con todo Tú durmiendo allá dentro Eso no se prende Porque yo soy el electricista Nunca podrán eso Para que tenga una idea Y tú confías tanto En la electricidad Porque cuando tú estás durmiendo Tú no Y que rato Mira mi hermano Y cuando estaba sonando Así que tú pensaste Que era Aunque ya se estaba llevando A ese lado Pero háblame de este ¿Qué es loco contigo? Todo frío Escuchando el don Haciendo películas Tú estás como en otra vaina Este está como aéreo Güey Aterriza Yo estoy nítido Guay No te llevé de ese Vuelvo Déjalo en su boca El loco está Ya tú sabes Vamos para allá de la nube El loco es un mujeriego A él le gustan las mujeres De cinco De vaina Tú la pones enamorada Con una chamaquita Y se la com Ven entra para que tú veas Te gustan así Te gustan así Entra para que tú veas No No así no Son malas No, no, no Y él no voy a explicar esa vaina No La vocecita que tú tenías La vocecita que tú tienes En los temas Tú sabes la vaina No te ha confundido la gente Y ha pensado que tú Has cogido tu helicóptero Y de todo Como así Nunca te ha montado en un helicóptero No No Te ha montado en un avión No, no, no No, ese se lo ha dejado el para mí Oye Él en verdad En verdad le gustan las mujeres de cinco Él dice que son malas Porque él ha sufrió demasiado en el amor Es tan tal que él fue pa Tú no Ay, tú no Él fue pa Grito Rey Y él le narró la vida entera a él A 37 Hizo un álbum El sufrido es él O sea, que lo digo que tienes 37 pegados Fue de ti que salieron Pa' mí, pa' él lo hice Oíste Pa' mí, pa' él Es verdad que parece que un sufrido, ¿verdad? Es un sufrido Tú no lo ves ¿Y cómo tú crees que ese hombre no va a sufrir? Buscándose mujeres de cinco y siete ¿Qué experiencia puede tener una mujer de esa edad? Dime Bueno, manito Yo te llevo el conch ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, ¿no? Eso es él Fue el que lo dijo Tiene que ver la entrevista Dice que de cinco y de siete Claro, te pensaba más leal, para Yo soy el más puro que tú tienes, asqueroso Sucio Te estás tirando pa'lante, ¿verdad? Claro Y si Tolentino sale por él, ¿qué tú haces? Tú estás loco Él es, pero él se parece a Tolentino Él es familia de Tolentino Mira la misma cara, mira ¿Tú eres familia de Tolentino? ¿Tú eres familia de Tolentino? El primo hermano de Tolentino Míralo bien El tengo Antes yo le quedé atrás a la gente Que canovita de la gorra Pero no era por los que había ¿Y qué era lo que había en la gorra? ¿Qué era lo que había en la gorra? ¿Qué era lo que había en la gorra? Vamos a dejarlo ahí Él lo quiere dejar ahí lo de la gorra Él lo quiere dejar ahí Lo de la gorra Mira, acá lo que cuesta Ponte tú de aquel lado Ahí, ahí mi madre Ahí es que están los falsos Te ha quitado mujeres ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahí es que están los falsos de aquel lado No cerca de uno Oíste Pero tú no sabes si yo soy falso también He hecho un chumpa para allá Entonces Está aéreo él Está aéreo Comenten ahí ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen que fue que él bebió? ¿O qué se dio? ¿Qué ustedes creen? Tiene una Coca-Cola Que él tiene como media dándole esa Coca-Cola ¿Le echaron mole esa Coca-Cola? No, yo no sabrá a él ¿Qué le echaron a esa Coca-Cola? ¿Qué pasó? ¿Nada? La gente quiere escucharte cantando ahí Suéltale el verso Para que la gente se identifique Y sepa con quién es que estamos hablando Tú te estás curando Una vaina Curándome, ¿no? Tú te estás curando, güey Tú sabes que tú No, 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 no Tú te estás curando ¿Por qué? Porque el artista es él El artista es él Pero tú ha sido una vaina rarísima Ahora Y que se me fuera de vos ¿Cómo es? O sea, te fue un pedazo, güey ¿Cómo es? Un pedazo del corazón ¿Y ella con quién anda esa malvada? Ella anda sola Yo ni la conozco Ella llegó ahí Y te está mirando de hace rato ¿Le quieres decir algo? A mí no A mí ¿Qué es lo que ella dice, pequeño? ¿Qué es lo que ella dice? ¿Qué es lo que ella dice? No, no, no Que se quede para allá ¿No quieres que la vea la tuya ahí en el contenido? ¿No quieres que la vea la jeba tuya? ¿Cuál? La que tú tienes ¿Pero cuál es? La jeba tuya, la que tú tienes Si tú no quieres que la vea ella Contale cuál es el Sinicor, Penelo, Karina, Marta, Sofía, Camila Le llega Cuidado si tú Cuidado si tú Cuidado si tú Te está comiendo la mamá de Dillon Baby No, Carolina, no Que no Dí la verdad Que tú dijiste que es el que te gustaba a ella Eso es mentira, manito Tú está claro Que eso fuiste tú Que lo dijiste O es que tú le tienes miedo a Dillon Baby Tú no quieres Decir la verdad Dillon está todo Pero tampoco le tengo miedo Tú crees que en el estado que tú estás Tú te dan un pleito La trompa contigo Claro, porque esto es rápido Esto es rápido Esto es como de menor Rapidito Tú le entras por abajo o por atrás Tú estás como medio raro, en verdad De hacer rato Cómo es raro Yo te estoy diciendo la verdad Raro Porque eso Eso es una vaina como de dos Por abajo o por atrás Eso está raro Cómo que eso está raro Eso está Eso Eso está normal Si yo te pregunto a ti ¿Por dónde tú le entras Él por abajo o por atrás? ¿Cómo tú le entrarías? No, es que está raro Esa pregunta ¿Por dónde tiene dos cabezas? ¿Por dónde yo le entraría? Por la ventana Yo le dije No, Dillon Baby ¿Por dónde tú le entras? ¿Por atrás o por abajo? Ah, ¿por dónde tú le entras? No, ¿por dónde le entras tú? No, porque a ti es que te gusta la mamá de él A mí, a ti Él sintió una atracción, atracción Vayan con lo que a mi gente Ustedes saben que yo no me detengo Le voy a frenar más al loco Porque el loco en verde puro Ya ha demostrado Hay pila de gente con su careta Que no le movimos Si están latimados por eso, lo siento Beban un volegol Pero visiten el médico más cercano Estoy aquí con Henry Free Y ustedes lo conocen Él no quiere identificarse Pero vamos a dejarlo tranquilo Porque está en su mundo Los rayitos y vamos a esto Andrew Molly Loco, mírame Yo te he dicho a ti Que deje de estar diciéndome esa vaina Despide con el verso Ahí dale Tíraselo tú Dale, porque queremos escucharte a ti Porque ya del estamos altos Que se jaten más entonces El mensaje final A él mismo A los jóvenes No se detengan por nada del mundo Que no pueden hacer la diligencia Esa es la palabra que ustedes tienen que sacar de su corazón No puedo Esa palabra no existe ¿Me entiende? Hacer tu diligencia Siempre confiando en Dios ¿Me entiende? Porque Dios es el motor El que te pone el talento Ese Dios Y hagan su diligencia Honren a su padre y su madre Entraen a su mamá Bacanísimo Que ustedes Que le voy a hacer un verso a él mismo Mira Está malo Que le pase al amiguito mío Y está malo Mírale la cara Que que está aburrido Y está malo Que le pase al amiguito mío Y parece que tiene Como tres días amanecido Y está malo Que le pase al amiguito mío Haciendo coro en el infierno Y el dique que tiene frío Está malo Que le pase al amiguito mío Dice que no da tejido Desde el viernes Y no dormío Y está malo Que le pase al amiguito mío Y está malo Que le pase al amiguito Mi amiguito Yo te quiero Pero con tu juidero Porque nada más piensa en cuero Y mételo de primero Su fantasía una piscina Con 70 traseros No sé qué le ves la chica Ese fío no tiene dinero Pero te amo pa Con toda tu loquera Pa ser novia de ese loco Mejor que de ese soltera Le da vieja y viajera Anda duro en la carretera De tanto mételo Se le va a caer la manguera El amiguito mío El amigui Mío El amigui Ya ustedes saben mi gente Esto fue Déjate conocer TV Show Y Omar Tefre